Música Tiene que haber voluntad política en utilizar la información para la toma de decisiones y en ese sentido es importante también hablar de la democratización de la toma de decisiones y no implica la democratización de la toma de decisiones en abrir la participación a cantidad de personas o a cantidad de representaciones, sino a la calidad de las participaciones en las tomas de decisiones. Esto es sumamente importante para cambiar esa nueva razón, esa nueva racionalidad que debe haber en la función pública. Y cuando hablamos de esa racionalidad es importante destacar el tema de la gestión pública para el desarrollo y la acción para el desarrollo basado en resultados, algo que se pueda medir, que sea alcanzable, que sea tangible. Y la gestión pública regresarla a sus principios básicos que se ha perdido en estos últimos años y es que sea una gestión pública que sea para la ciudadanía, una gestión pública que no sea del partido de esos cuatro años, una gestión pública que responda a los intereses de los servicios de la ciudadanía, que responda precisamente a generar esos servicios que proveen mejor bienestar y mayor crecimiento económico y no a un servicio que se adueña y se puede... Y por eso me gustaba lo que decía María Elena en que se enamoran de los programas, los políticos se enamoran de los programas y los utilizan como banderas de campaña. Es como la gestión pública se regresa nuevamente a la ciudadanía y es de Honduras y no de un partido en particular. Y eso pues vamos utilizando esa información para mejorar el diseño de las intervenciones, para mejorar a qué población meta vamos a abordar y no estar atendiendo población que quizás no sea el foco a donde tenemos que abordar y cómo entonces colocamos presupuesto a esa intervención de manera eficiente y efectiva para mejorar y generar nuevos conocimientos y que constantemente haya una opinión técnica y una profesionalización también de los cargos donde se toman las decisiones. Porque a veces donde se toman las grandes decisiones carecen de la información precisamente por desconocimiento o por falta de voluntad de cómo tomar esas decisiones. Creo que es importante que como sociedad civil empecemos a rescatar nuevamente ese principio fundamental que no estamos para ni suplantar un rol del gobierno ni para generar programas que suplanten ese rol del gobierno de poder prestar esos servicios y de poder facilitar el crecimiento económico y el desarrollo del país. Sino más bien cómo complementamos y cómo trabajamos complementariamente y articuladamente con el gobierno, con el sector privado y con la cooperación para contribuir a ese crecimiento económico y a ese desarrollo. Como sociedad civil también vemos con mucha preocupación el tema de la sostenibilidad de las políticas públicas y cómo las políticas públicas se crean sin presupuesto que respalde las acciones de las políticas públicas. No podemos nosotros intentar creer que solamente con el mero hecho de que exista una política pública vamos a resolver el problema. La política pública tiene que tener un presupuesto y tiene que tener un marco de acción dentro de la misma institucionalidad del Estado, no por cumplir requisitos ante la comunidad internacional ni por cumplir requisitos ante la comunidad nacional. Y en ese sentido entonces como sociedad civil vemos que es importante que apoyemos y contribuyamos con el poder político, llámese partidos políticos o llámese gobierno una vez electo, en que podamos ya salir del tema de campañas políticas que se vuelven política pública. Es decir, por ejemplo, que un programa de transferencia condicionada como Bono y Amilo, ese tipo de programas no sean solamente campaña política. Es decir, porque eso es lo que me va a dar una plataforma de aceptación social, sino que realmente se puedan medir y el impacto se pueda verificar y que se mantenga sostenido en el tiempo y se convierta realmente en una política pública con presupuesto. Y por otro lado también como sociedad civil no podemos pretender competir con el nivel de inversión que tiene el gobierno en este tipo de programas, porque definitivamente los recursos que se manejen desde las organizaciones de sociedad civil son limitados y no podemos tener una cobertura amplia y generalizada y universalidad de la universidad de la población. Entonces mantenemos siempre proyectos pilotos y esos proyectos pilotos a veces duplican esfuerzos con el gobierno. Entonces, ¿cómo articular y coordinar acciones de manera que los proyectos y los programas que se manejan desde las organizaciones contribuyan a ese objetivo general plasmado en políticas públicas desde el gobierno? Y trabajar conjuntamente precisamente para generar ese crecimiento económico y ese desarrollo. Y finalmente, es cómo desde la sociedad civil entonces también podemos generar esa cercanía y esa interlocución ciudadanía, población y gobierno a manera también de facilitar procesos de medición, de evaluación y de aprendizaje. Creo que la sociedad civil tiene un rol muy importante junto con la academia en generar aprendizajes para orientar y recomendar acciones al gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!